Diga en él por qué no tuviste el valor de ver quién soy Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti Solo el ruido de afuera y yo te estoy a un lado Desaparezco para mí No, no hay ayuda de decir que no merezco esto Es probable que no merezco, pero no lo puedo, por eso me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti, me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Desde que en dulce la sal ya sé que Yo que pensé, nunca miría de ti que es amor Del bueno de toda la vida, pero Hoy en tantito no hay suficiente casos No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que no merezco, pero ya lo quiero Por eso me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti, me voy Yo que sé que no merezco, pero no merezco esto No me voy a llorar y decir que no merezco esto De ti, me voy a llorar y decir que no merezco esto